Sezun Universidad. Contamos con amplios programas para fomentar la riqueza de la vida estudiantil y su formación integral, así como una estrecha vinculación con la comunidad y las empresas. Nuestros costos son accesibles y contamos con excelente sistema de becas para alumnos de nuevo ingreso. Sezun Universidad. Formando la sociedad en la que queremos vivir.